Hola amigos, ya es lunes y ya comenzamos con nuestras actividades para los que nos estuvieron siguiendo entre radio y televisión ya estamos de regreso de Cozumel muy tristes porque tuvimos que regresar pero muy contentos porque llevamos hasta ustedes todas las conferencias que hubo muy interesantes muchos por ahí ya nos estuvieron escribiendo y ojalá sea la misma reacción para el primer programa de hoy porque tenemos algo muy interesante sobre todo para los chicos para los maestros formadores también pero para los chicos es algo que les causa mucha emoción a veces nosotros pensamos que a los chicos les gusta aprender mediante libros y mediante tareas y replicar todo unas 100 veces hasta que se lo aprendan pero la mejor manera en que los chicos aprenden es haciendo algo que les gusta que les apasiona y que cosa tan apasionante sino la música y hoy estamos platicando con Nancy Fuentes y Mauricio Cano que vienen de la Dirección General de Innovación y Fortalecimiento Académico a hablarnos de un proyecto muy interesante que seguramente ustedes ya conocen porque ya tiene algunos años pero pues este año tiene muchas cosas que darnos y bueno vamos a empezar primero hablando de cómo surge esta idea de crear un ambiente para los chicos en que puedan expresarse a través de la música bueno el propósito es fomentar en adolescentes que actualmente están cursando la secundaria la expresión musical y la apreciación musical a través de la composición de una canción lo que esperamos es que ellos sean capaces de expresar a través de la música usando como pretexto la música pues sus sentimientos, emociones en fin, cómo viven su adolescencia y ya hemos visto en otros discos porque además si pueden ver aquí enfrente tenemos la producción del 2013 del cuarto concurso que de Enrola tu idea en la que bueno hay muchísima aceptación entre los chicos de secundarias técnicas porque ellos tienen mucho que decir tienen mucha creatividad además para decirlo y a lo mejor nosotros a veces pensamos seguramente los chicos de secundaria soy en pop que es así como de moda que no ha pasado de moda pero realmente si escuchamos el disco entero viene de todo o sea los chicos se identifican con el norteño con la banda con el rock y claro sin lugar a dudas con el pop pero es una manera de expresión como bien decía y es una manera en que los chicos pueden además enseñar a otros dar un mensaje y siempre debe ser claro un mensaje positivo de ayuda de yo también siento eso de tú puedes con esto y qué padre es escucharlo ya en algo tan formal como un disco así es sí pues bueno estamos muy contentos porque el día de hoy queremos invitarlos para que participen en el quinto encuentro que está pues programado para realizarse en este cierre de año a principio de año también lanzamos la convocatoria de hecho estuvimos aquí pero por algunas cuestiones cuestiones fuera de nuestro alcance pues se tuvo que suspender momentáneamente y ahora en este último trimestre del año pues bueno ya estamos muy contentos reitero pues estamos convocando a los chavos para que se inscriban a mí me gustaría que no piensen que no pueden ser parte de Enrola porque no saben tocar algún instrumento con que escriban su canción si quieren ir a cantar solos a capela o en grupo sin tocar no importa la cuestión es esa que escriban su canción y que estén con nosotros es una es lo que tú decías ¿no? el aprendizaje entre pares y también eso nos permite seguramente ahí van a conocer a alguien que les diga oye júntate con nosotros vamos a hacer un grupo musical tú eres el vocalista nosotros no tenemos no tenemos vocalista y seguramente si quieres aprender a tocar algún instrumento ellos te dirán cómo y además como como decías es muy interesante nosotros hemos colaborado aquí en la creación de estos discos y algo que nos impresiona pero que además nos llena de alegría es que exactamente los chicos conocen a otros que tienen como ese mismo sentir y de pronto dicen nosotros formamos esta banda porque él sabía tocar esto él sabía tocar esto yo escribía y cantaba y nos conocimos ahí aunque a veces ni siquiera son de la misma escuela así es aunque al parecer no tenían nada en común así es y bueno de este lado Mauricio yo quisiera él es encargado de la subdirección de programas de arte y cultura que en México en secundarias técnicas principalmente hemos hecho mucho hincapié en que los chicos se formen a través de la cultura ya está viendo programas con museos está viendo programas con arte y qué tal la música la música no hay que dejarla fuera es también un método de aprendizaje para los chavos que objetivo tiene Enrola Tu Idea hacia la apreciación musical Hola Alma antes que nada muchas gracias por darnos este espacio de poder comentar los aspectos que vienen en puerta con este programa de Enrola Tu Idea la quinta emisión un saludo para los jóvenes de escuelas secundarias técnicas para los profesores estamos pues con mucho ánimo con mucho gusto de cerrar este año escolar con esta actividad y en relación con lo que nos preguntas cuál es el objetivo el propósito principal de este quinto encuentro Enrola Tu Idea como ya dijo Nancy es impulsar y fomentar muy fuertemente la parte de la apreciación y de la expresión artística como tú sabes el programa de educación básica dentro de la parte de formación artística lo que pretende es impulsar dos grandes digamos vertientes de la formación de los jóvenes y de los niños de educación básica por un lado la apreciación es decir que tengan la facultad y el gusto por apreciar toda disciplina y forma de expresión artística como en este caso teatro música danza narración oral que son algunos de los programas que nosotros coordinamos desde esta subdirección y por el otro lado tenemos una parte que también es muy importante que se trata ahora no solo de apreciar sino también de que los jóvenes y los niños se expresen en estas mismas disciplinas entonces Enrola Tu Idea es un espacio idóneo es un espacio formidable excelente porque precisamente abre esta oportunidad a los estudiantes en este caso de educación secundaria de que por medio de la música ellos puedan expresarse de muchas maneras una como dice Nancy escribiendo una canción escribiendo una rola en el lenguaje de ellos donde precisamente lo que van a manifestar ahí es sus sentimientos sus inquietudes las emociones que están teniendo en este momento la adolescencia es un momento de muchos cambios de muchas necesidades muchas inquietudes y entonces todas estas ventanas de expresión lo que permiten es ello que los estudiantes se puedan expresar a través de un programa que está estructurado que está organizado y que de alguna u otra manera lo que pretende es llevar a estos estudiantes a escenarios profesionales con grupos y músicos profesionales para incrementar esta parte de la formación pero lo que nos interesa es esto que tengan una oportunidad de expresarse como ellos se están sintiendo en este momento y también tenemos la parte de los ejecutantes hemos tenido la gran sorpresa de que hay excelentes cantantes excelentes músicos y no solamente en un género porque regularmente uno asocia que los niños están muy interesados por ejemplo en el pop en el rock en la balada y resulta que no hay ha habido experiencias muy gratas con estudiantes que que por ejemplo rapean lo hacen el hip hop y lo hacen muy bien improvisan hay excelentes músicos en los instrumentos más convencionales en guitarra en bajo en batería y algo de lo que se genera es que por ejemplo en algún grupo hay alguien que sobresale en otro hay alguien que sobresale o hay alguien que llega con su guitarra y quiere este quiere participar y si no tiene la banda en ese momento se arma entonces todo ese tipo de cosas es la que ofrece un encuentro musical como el de Enrola tu idea entonces por eso estamos muy contentos y por eso queremos invitar a todos los estudiantes que estén interesados a sus profesores a los padres de familia a que conozcan cuáles son las características de esta actividad y que participen porque en realidad es una como dije hace un momento es una excelente ventana para la expresión artística y sobre todo que está bien organizada que está bien estructurada que forman parte de ella gente preocupada por la educación y por la formación de los estudiantes y sobre todo por músicos escenógrafos etcétera toda la gente que está detrás de lo que implica armar una banda musical apoyando en esta experiencia claro no solamente aquellos que cantan y que componen la canción sino todo el personal que está detrás así es me dicen que tenemos algunas conexiones apenas entonces repito estamos con Nancy Fuentes responsable del encuentro enrola tu idea y con Mauricio Cano encargado de la subdirección de programas de arte y cultura estamos hablando precisamente de este concurso enrola tu idea que convoca a los chicos de secundaria para que escriban una canción e interpreten una canción y como resultado los ganadores tengan esto un disco que está grabado a nivel profesional y en el que ellos bueno ya van a tener el testimonio de que por qué no en el futuro van a ser ya intérpretes de nuestra música ¿no? Así es mira Alma el encuentro tiene una serie de etapas que inicia con un proceso de audición en este proceso de audición que ya está próximo a celebrarse lo que hacemos es que o lo que lo que provocamos es que los los alumnos tengan la oportunidad de presentar su arte y el comité integrado por todos estos especialistas en música y en formación artística puedan valorar cuáles son las las posibilidades de los grupos y de los solistas para que más adelante puedan llegar a una etapa final ¿no? entre la audición que es la primera etapa y la etapa final que es el gran concierto quinto encuentro en rola hay una serie de actividades que ahorita en un momento les va a comentar Nancy en qué consisten que es donde precisamente vamos impulsando todo este proceso formativo ¿no? en este caso en la expresión musical con todos los estudiantes que participan en el encuentro ok entonces hace rato nos comentaban Nancy que se proyecta esto para la cláusula para el cierre del ciclo escolar y entonces ustedes dirán bueno pues es que apenas estamos entrando ahí como al segundo bimestre como es que nos están hablando de esto ahora precisamente por esto que comentaba Mauricio porque vamos a llevar ciertas etapas ¿no? entonces bueno los chicos necesitan tener este tiempo de formación entre las audiciones y lo que sería el concierto final la primera etapa que es lo que digamos ahorita más nos preocupa las audiciones ¿qué pasa con las fechas y los lugares? ok bueno primero quisiéramos invitarlos a que consulten la convocatoria en la página de la administración federal es www.cepdf.gov.mx en el apartado de convocatorias ahí encontrarán el quinto encuentro enrola tu idea por favor bájenla consúltenla y ahí aparecerá el link donde se podrán inscribir en línea es importante que lo hagan o no tendremos manera de convocarlos precisamente para lo que menciona Alma que es el casting el casting está programado pues ya prácticamente para el 25 y 26 de octubre nuestra sede será el CEDAR de educación artística Frida Kahlo es parte de las instituciones que colaboran con nosotros en este caso es el INBA y parte de las etapas que tienen rola una muy importante son las charlas técnicas en donde todos los participantes tienen precisamente esta posibilidad de acercarse a un especialista en escenotecnia que les podrá hablar de expresión corporal mecánica teatral y sobre todo de arreglo y composición musical y ellos tendrán la oportunidad de mejorar su propuesta otra parte muy importante que disfrutamos muchísimo son las clínicas musicales este año la sede será nuevamente el foro B del IMER del Instituto Mexicano de la Radio es un escenario muy particular muy especial porque cuenta con un equipo de vanguardia es el escenario más importante en su tipo en América Latina y pues bueno han decidido colaborar con nosotros precisamente porque les interesa las propuestas que pueden hacer los chavos conocen también el encuentro muy bien y ese espacio nos permite que los chavos ya vieron la primera parte de cómo conformar una banda cómo desarrollarte en el escenario pero ahora tienen que ver en vivo cómo lo hace un músico profesional ya con trayectoria ya con cierta experiencia en el medio y tienen la posibilidad de escucharlo en un concierto que es para nosotros se convierte prácticamente en un recital y bueno insisto la sede es maravillosa pero además tienen esa oportunidad de acercarse y preguntarle ok tú que eres cantante cuál es la mejor técnica para cuidar mi voz o qué tengo que hacer para a dónde tengo que ir o a quién me tengo que dirigir para cuidar mi voz para en un futuro si no sé no sabemos qué les espera cada chavo pero en un futuro poder seguir cantando no solamente que sea parte como el proceso formativo de la secundaria a lo mejor bueno como hemos dicho durante toda la entrevista alguno de ellos más adelante lo vemos no sé cuando tengan 20 o 25 años y lo mismo ocurre con ya sea el guitarrista o el bajista es eso el profesional se para en el escenario nos muestra su experiencia lo mejor que trae su repertorio y los chavos tienen esa posibilidad de preguntarle de tú a tú cómo le haces o cómo le hiciste para que hoy estés aquí para tener para que seas artista reconocido entonces es el momento en que enrola tu idea no sólo se convierte en un concurso sino además en algo académico así es en algo en que los chicos interactúan con los profesionales y pues profesionalizan de cierta manera este culto musical así es y bueno después de las clínicas pues viene el final final bueno nos falta el otro final pero es el gran concierto donde 18 propuestas que seleccionó un comité se presentan en este año este año se van a presentar en el Teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque y ahí pues bueno se trata de hacer el gran concierto en rola donde ellos ya tendrán la oportunidad de replicar un poco lo que vieron lo que aprendieron en las charlas o en las clínicas pero pues con su propuesta tendrán la oportunidad precisamente de defender su propuesta de ofrecernos su propuesta y de mostrarla pues a todo mundo invitamos a los papás alumnos incluso han ido a escuelas enteras y pues bueno se convierte en un momento muy especial para los chavos y bueno sobre todo también para nosotros y ya el cierre cierre así espectacular pues es el disco ¿no? que pues para lo trajimos precisamente para que vean que es verdad si graban el disco no es lo que no es de pronto si como no voy a grabar un disco no ahí está y pues bueno los invitamos inscríbanse chavos de verdad es una experiencia pues bueno creo que no solo a los que les gusta la música es una experiencia en donde podrán conocer chavos de su edad podrán intercambiar puntos de vista y podrán pues bueno a lo mejor formar una banda distinta ¿no? a la que lleguen claro y es siempre una oportunidad de vida así es de conocer de aventurarse a tomar otras decisiones a simplemente buscar otras cosas ¿no? así es y encontrar otras cosas bien no se olviden que nuestras redes sociales ya tenemos en Facebook en Twitter y en la revista electrónica este link para que puedan consultar la convocatoria ábranlo y impriman la convocatoria y vean cuáles son las condiciones si es ya está ahí la convocatoria entonces no pierdan tiempo armen su banda o si no escriban su canción ya les dicen pueden ser solistas pueden ser grupos pueden ser simplemente escritores de la música también y arriesgarse arriesgarse que no hay nada que perder incluso pueden usar la pista ¿no? por ejemplo lo que dice Mauricio los raperos pues usan una pista pero la letra es de ellos ¿no? entonces por eso desenrola tu idea precisamente no necesariamente tiene que ser una banda de rock ¿no? de pronto pensamos en una banda cinco músicos dos guitarras el bajo la guitarra el baterista ¿no? puede ser un par de chavos sobre todo o incluso ni siquiera llevar su pista es esta cuestión de beatbox que de pronto los chavos de ahora se acumularan para que dices pues de dónde ¿no? de dónde sale ese sonido pues también ¿no? el espacio también es para ellos insisto no necesariamente con un instrumento musical también pues su voz al final del día es su principal instrumento ¿no? también aprovechan claro bueno pues nosotros no sé si quieran agregar algo más una cosa más para que tengan la posibilidad de tener contacto además de las redes sociales si tienen duda o quieren saber más información con respecto al quinto encuentro Enrola tu idea los invitamos a que se pongan en contactos con nosotros es la subdirección de programas de arte y cultura y nuestro teléfono es 3601 87 99 con dos extensiones en las que los podemos atender una es la 21 388 y la otra es la que tiene Nancy 21 387 21 387 con mucho gusto podemos atenderles podemos darles mayor información tanto a los profesores a los propios alumnos y a los padres de familia con respecto a la mecánica y a todo el proceso que tiene que ver con el instituto y con tu error Claro porque además qué bueno que lo dices Mauricio no solamente es una oportunidad para los chicos también los profesores pueden tener ya identificado cierto alumno que dice él es bueno para esto y él es bueno para esto y empezar ellos como tutores como asesores a conformar una banda y por qué no vivir todo este proyecto todo este aprendizaje junto con los alumnos y qué padre sería ver cómo se van conformando como artistas incluso sabes hay escuelas que ya hacen su propio proceso en rol hacen su propio casting convocan a los alumnos que tocan algún instrumento o que ya tienen alguna experiencia musical y de ahí forman su banda entonces bueno también hay el caso del maestro que identifica alumnos que por alguna cuestión tienen bajo rendimiento escolar y los anima a través de la música y bueno de verdad es que cada año lo tenemos muy identificado ese maestro participa y pues y hace cosas maravillosas con esos niños que de pronto por las cuestiones que quieren su rendimiento escolar pues es bajo y en rola se convierte en una ventana en donde pueden mejorar su rendimiento escolar y además pues algo que a mí me emociona mucho y creo que ellos también es que van representando su escuela entonces ese sentido de pertenencia que de pronto generan con sus grupos es también muy importante muy bien pues les agradecemos mucho su visita aquí hoy para platicarnos sobre este proyecto tan interesante y que en verdad sirva para los profesores y para los estudiantes como una herramienta así es como un proyecto con increíbles oportunidades pues agradecemos hoy a Nancy Fuentes responsable del encuentro en Rola Tu Idea y a Mauricio Cano encargado de la subdirección de programas de arte y cultura que nos visitan hoy de Dejifa la dirección general de innovación y fortalecimiento académico y pues no se olviden búsquenlo ya en nuestras redes sociales el link para que puedan descargar la convocatoria y estén muy al pendiente de estos castings pues nosotros nos despedimos por ahora no se vayan porque seguimos con el giro sustentable así que no se muevan de su lugar ya regresamos muchas gracias lo primero que ven en ti es esto tu rebeldía tu música tu seguridad tu moda tus gustos tu look y lo que también deberían de ver es lo que hay detrás de esa imagen lo que importa está en tu cabeza lee 20 minutos al día consejo de la comunicación voz de las empresas que tal no se vayan y lo que también a la mortal ¡Escuelas secundarias técnicas por la superación de México, México, México!